Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, familia? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva clase más de los miércoles con Aprende. Los miércoles de Aprende con AI Profiliados. ¿Nos extrañaron? Coméntenos aquí abajo. Hace unas semanas, pues, no habíamos hecho clase porque estábamos de lanzamiento, por eso no pudimos hacer la clase, pero ya retomamos con todo y muchas personas sé que les encanta, les encanta estas clases de los miércoles que hacemos clases totalmente gratuitas, ¿sí? Clases totalmente gratuitas los días miércoles. Igualmente ustedes saben que si quieren aprender muchísimo más, tienen todas las puertas abiertas y la posibilidad de poder unirse a nuestro programa, a nuestra comunidad completa de AI Profiliados, que las puertas siempre están abiertas y los esperaremos con todo el gusto. Y si ustedes quieren llevar hacia otro nivel sus resultados, quédense hasta el final, ¿ok? Porque va a haber por ahí alguna sorpresita adicional que les voy a estar revelando en unos minutos más, ¿sí? Buenísimo. Entonces ya, arrancamos con todo. Listo. Entonces, familia, la promesa del día de hoy es Aprende cómo ganar 100 dólares diarios con Facebook. Y les voy a mostrar muchas cosas, vamos a hacer cosas en la práctica, les voy a mostrar el paso a paso, por eso es que vamos a ir rápido, vamos a ir rápido para poder mostrarles muchísimo contenido que tenemos para el día de hoy, ¿sí? Entonces, misión número uno, como siempre, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. ¿Por qué? Muchos me preguntan por qué hay que suscribirse al canal de YouTube de AI Profiliados, les voy a pasar ahorita el link, porque en ese canal, en nuestro canal, nosotros estamos subiendo, pues generalmente subimos las grabaciones de estas clases, por si pasa algo, por si no terminas de verla, o por si quieres ver la repetición, ¿sí? Igualmente te digo que te quedas hasta el final, porque los que se quedan hasta el final, siempre se llevan sorpresas, se llevan cosas adicionales, vamos a ver por aquí, aquí les pongo el enlace del, vamos a ver, aquí les pongo el enlace, por aquí no dicen que no se escucha, pero bueno, en realidad, yo sé que sí se escucha, porque acá estoy viéndolo desde otro celular, y solamente tienes que, si no se escucha, sales de la sesión y vuelves a unirte y listo. Entonces, ahí les dejo el enlace del, o sea, por aquí, el enlace de nuestro canal de YouTube para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Y puedan suscribirse y no perderse las grabaciones. Usualmente siempre subimos las grabaciones, si hay, pues, algún motivo complicado, quizás, o se va la señal, pues ahí sí no podríamos subir la grabación, pero casi siempre las subimos. Entonces, es el paso número dos, paso número uno, perdón, y el paso número dos es que puedan unirse a nuestro canal de avisos, ¿sí? Nosotros tenemos un canal de avisos, un canal donde estamos siempre comunicando las clases, comunicando, vamos a ver por aquí, este es nuestro canal de Telegram de avisos. Aquí es donde estamos subiendo generalmente todo lo que son nuestros, los avisos de las clases gratuitas, si es que no te quieres perder una de las clases, algún contenido, algún evento online, porque también hacemos eventos online muy, muy, muy buenos, de muy alto valor, ¿sí? Excelente. Entonces, listos esos dos pasos, vamos con todo. Siempre al iniciar alguna de las clases, pues les pregunto lo siguiente, si es que han realizado negocios por internet, un poquito para medir aquí, quienes ya conocen un poco de este mundo digital, quienes no, sería genial que me puedan responder aquí abajo, quienes ya hicieron negocios por internet y quienes todavía no lo han hecho. O sea, simplemente púenme aquí, yo ya hice, o sí, no, sí he hecho, no he hecho, nada más, solamente para medir un poquito la temperatura del día de hoy de la clase, de las personas que están viendo la clase del día de hoy. Genial. Por aquí nos dicen sí, yo sí, algunos dicen no, no, Marcelo no dice yo no, Santiago no, Celeste no, Samuel dice que sí, excelente, yo ya hice, dice Isabel. Uy, hay bastantes respuestas. O sea, por aquí yo no, yo no, yo no, yo no. Wow, familia, nunca, yo nunca, aún no, no. Excelente, excelente, gracias, gracias, familia, por responder esas preguntas. Es una pregunta muy, muy interesante, ¿sí? Para que ustedes, pues, para que puedan, wow, muchas, muchas respuestas, que no, que es su primera vez, excelente. Listo, familia, muchas gracias. Por lo que veo, más o menos hay un 90% de personas que todavía no han hecho negocios por internet y un 10% de personas que sí, ya empezaron, ya hicieron, quieren retomar o quieren mejorar sus resultados, ¿sí? Buenísimo. Y luego de eso, una siguiente pregunta, si gustan, la pueden responder también, que es súper buena, y es la siguiente. Ah, bueno, en realidad, pues, ya intuyo que si no habían realizado negocios por internet es porque quizás todavía no habían generado ingresos por Facebook, ¿sí? Sin embargo, quiero decirles una cosa, ¿ok? Era algo que tal vez ustedes desconocían hasta hoy, ¿ok? Y les digo hasta hoy porque luego de esta clase, luego de unos cuantos post-publicaciones y estados que ya les voy a estar explicando paso a paso, ustedes van a estar listos para empezar a generar full ingresos, ¿ok? Así que, familia, si estamos listos para arrancar con todo, déjenme aquí unos fueguitos, unas candelitas para poder arrancar con la clase el día de hoy, que va a estar muy buena, familia. Literalmente el día de hoy vamos a dar de manera gratuita un contenido que está dentro de nuestro programa, un contenido de pago, ¿sí? Un contenido que es de pago, hoy lo van a tener totalmente gratuito. Excelente, por aquí nos dicen, wow, full. Excelente, full fueguitos aquí para iniciar la clase. Bueno, vamos con todo. Excelente, full fueguitos para arrancar la clase el día de hoy. Vamos con todo. Listo, familia, entonces, vamos a la acción. Directo, como les dije. Vamos a hacerlo rápido porque tenemos muchísimo contenido, ¿sí? Tenemos muchísimo contenido y creo que vayamos al punto. Entonces, muchas personas nos preguntan, Martín, ¿cuál es la mejor forma? ¿Cuál es la mejor manera, ok? De poder generar ingresos con marketing digital, con marketing, en este caso, con el internet, con el mundo digital, con las redes sociales. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Esa es una pregunta muy frecuente. Y la respuesta es que hay muchas maneras, ¿sí? Hay muchas formas. Sin embargo, luego de haber evaluado varias formas, nosotros ya identificamos que hay una en específico, hay una de ellas que es la mejor para poder aplicar el marketing digital. Y se llama el marketing de afiliados, ¿ok? Por muchas razones. Principalmente, yo digo que por tres razones, ¿ok? Número uno, en este caso, luego de la evaluación, hemos visto que marketing de afiliados es la mejor forma de iniciar por tres. Tres puntos muy importantes. Tres ventajas. Se las voy a decir ahora y a lo largo de la clase, para no, para no, por así decirlo, para no alargarlo mucho, a lo largo de la clase ya les voy a estar mencionando, detallando un poquito más sobre las ventajas. Número uno, ¿por qué? Y es la que está apuntada aquí. Número uno, porque es el emprendimiento online con la curva de aprendizaje más corta. O sea, tú lo aprendes hoy y literalmente, no sé si hay miembros aquí de la comunidad de profiliados, que, o sea, aprenden marketing de afiliados y en días tienen resultados, ¿sí? Si hay personas que han tenido resultados en días, confirme aquí abajo si es que lo han logrado. En días, 10 días, 15 días, 7 días, 4 días, 5 días, no sé. Y es verdad, esto es totalmente cierto. O sea, si tú inicias a estudiar, a capacitarse en marketing de afiliados, hoy es muy probable que en días, sí, máximo de unas semanas, puedas estar generando algunos resultados, ¿ok? Tus primeros resultados. Esa es la ventaja número uno. La curva de aprendizaje, o sea, el tiempo que a ti te va a tomar estudiar y aplicar, va a ser muy corto. Número dos, es muy, 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 muy rentable. Ya lo vamos a ver. Solamente te lo menciono ahora que es muy rentable. Y número tres, es la forma de generar ingresos en internet con el riesgo más bajo, ¿ok? Les pregunto algo. Algunas veces les han ofrecido algunos negocios online. No es solo negocios online. Muchos tipos de negocios que les dicen que tienen riesgo alto. Ustedes saben que tienen riesgo alto, ¿cierto? E igualmente, muchas personas se unen, ¿ok? Pues nosotros aquí, como sabemos que muchos de ustedes están iniciando, les vamos a recomendar el marketing de afiliados, porque el marketing de afiliados tiene el riesgo más bajo. Y ya a lo largo de la clase les voy a comentar por qué. Por qué tienen el menor riesgo este emprendimiento digital, ¿ok? O sea, por aquí nos comentan. Excelente. Emilio nos dice que en días. Iris nos dice que a los cinco días. Samuel nos dice que vende 24 horas. ¡Wow! Karen Hernández nos dice 10 días. Bruno dice que tuvo resultados en siete días. Arnold en siete días. Ariana en 15 días. Excelente. O sea, literalmente, familia, como les digo, esto es muy posible, ¿sí? Es muy, muy, muy posible si es que ustedes, pues, estudian y lean con todo, ¿ok? Buenísimo. Por acá, Joaquín nos dice en una o dos semanas estudiando al 100%. Excelente. Excelente, Joaquín. Listo, familia. Entonces, vamos rápidamente con la definición del marketing de afiliados, ¿ok? ¿Qué es el marketing de afiliados? El marketing de afiliados es poder promover productos digitales de terceras personas y por eso ganar una comisión. Nosotros, pues, realizamos este marketing de afiliados con productos digitales, ¿ok? Ahora vamos a ver un poquito más acerca de los productos, de los que vamos a promover. Sin embargo, en líneas generales, en un concepto sencillo y práctico, el marketing de afiliados es tomar un producto de otra persona, ¿sí? Que ya lo hizo o que ya lo creó y promoverlo. Y por cada promoción que hacemos, por cada venta, vamos a generar una comisión. Así de práctico. Vamos a promover productos digitales de terceras personas y por ello vamos a generar una comisión. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, ahora, ¿cómo ganamos comisiones? Pues, aquí, como les voy a mostrar, pues, el día de hoy vamos a hablar exactamente de Facebook, ¿ok? Usualmente, pues, nosotros hemos hecho varias clases, donde hemos visto varias redes sociales. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver cómo lo podemos hacer con Facebook. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el mapa? Como vamos a ver aquí, vamos a ver un flujo, un mapa corto, ¿sí? Y es así. Sí, entonces, vamos a utilizar Facebook para divulgar o promover un producto digital, que es este de aquí, como el que están viendo. Siete recetas naturales para curar el acné. Y luego de eso, por cada recomendación o venta que hagamos, vamos a empezar a generar estas comisiones. Como estas de aquí, miren. Estas que están viendo aquí. ¿Sí las ven? Todas estas comisiones de aquí de la derecha, que muy probablemente ustedes, muy pronto, vayan a tener también su celular. ¿Sí? Miren. Todas estas comisiones son las que le han traído a todos. Son también tres en el celular. Número uno, si es que prestamos muchísima atención también a lo que vamos a seguir hablando. Y número dos, si es que ustedes deciden seguir capacitándose para romperla y tener muchísimos mejores resultados. ¿Ok? Excelente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo ganamos las comisiones? Promoviendo estos productos a través de las redes sociales. Hoy, en específico, lo haremos de Facebook. Luego de eso, ¿qué vamos a promover? Gran pregunta. ¿Sí? Vamos a promover productos digitales. Nosotros podríamos promover productos físicos también. Pero, en realidad, para promover productos físicos, tendríamos que comprar esos productos para luego recomendarlos. ¿Sí? O si no, también, pues, si no los compramos, vamos a tener que decirle a una tercera persona que los ha comprado para poder venderlos. Pero, como él los ha comprado, pues, a nosotros nos va a tocar una comisión muy chiquita, muy pequeña. Y, en cambio, cuando nosotros recomendemos productos digitales, las comisiones van a ser muy altas. ¿Sí? Ya, a lo largo de la clase van a ir entendiendo un poquito más. No se preocupen. ¿Sí? Estamos yendo, pues, a una velocidad intermedia para poder cubrir todo el contenido que tenemos para hoy. Entonces, ¿por qué vamos a recomendar productos digitales? Porque es la forma más práctica, más sencilla para miembros que están recién iniciando, para personas que recién están iniciando en el mundo digital. ¿Sí? Para personas que recién están iniciando, tienen que iniciar ¿con qué? Con la menor cantidad de riesgo. ¿Ok? Y al promover productos digitales, pues, vamos a ver que no hay ningún riesgo. Número dos, con la rentabilidad más alta. Al promover productos digitales, vamos a tener la rentabilidad muchísimo más alta. ¿Ok? Y número tres, pues, porque la curva de aprendizaje, como les dije, es muy rápida. Entonces, vamos con cuatro ventajas de promover productos digitales. Número uno, el stock es ilimitado. ¿Ok? O sea, un producto digital se entrega por correo electrónico. Es un curso online. Un producto digital es un curso online. Una masterclass online. No sé. Un e-book online. Una infografía online. Un audiolibro online. Todo. O sea, todo lo que ustedes se imaginen, ¿Sí? Todo. Todos los productos digitales. Todos los infoproductos. Todos los cursos online que ustedes se imaginen. Están en la categoría de productos digitales. ¿Y qué es lo general de estos productos digitales? Que al hacer cursos online, se pueden enviar vía correo electrónico. ¿Sí? Y la pregunta es. Si un curso se puede enviar por correo electrónico. Se puede enviar una vez. La pregunta es. ¿Cuántas veces más tú puedes enviar un curso online por correo electrónico? ¿Cierto que la puedes enviar muchísimas veces? ¿Sí? Tú puedes enviar un curso online muchísimas veces por correo electrónico. Es más. Infinitas veces. A miles de correos. Es por ello que el stock es infinito e ilimitado. Y esa es una de las ventajas principales. Número dos. El mercado es internacional. ¿Ok? Podemos recomendar un producto digital. Al entregarse por correo el curso online, el producto digital, podemos entregarlo a cualquier parte del mundo. Eso ya es literalmente una ventaja muy poderosa. Número tres. Rentabilidad y bajo coste. Bien. Y aquí viene una de las ventajas grandes del marketing de afiliados. ¿Por qué tiene una rentabilidad alta y un bajo coste? Por lo siguiente. Cuando un experto o un productor realiza un curso online, ¿sí? Nosotros recordemos que vamos a promover el curso de un experto o de un productor, ¿sí? Que ha puesto su conocimiento en un curso, en una masterclass o en un e-book. Entonces, cuando él lo crea, le toma una sola vez en crearlo. ¿Ok? Una única vez. Un solo esfuerzo de tiempo y un solo esfuerzo de dinero si es que contrató quizás algunas cámaras. Algo que, algo para poder producir el curso, ¿no? Entonces, como le costó una sola vez hacerlo, él puede dar comisiones muy altas a los afiliados que somos nosotros. Entonces, podemos tener comisiones del 30%, del 40%, del 50%, 60%. Entonces, son muy, muy altas esas comisiones. Que, literalmente, no se han visto en ninguna otra industria. Por ejemplo, cuando unas personas, pues, venden productos físicos, las comisiones son de 1%, 10% como máximo. La venta de seguros es del 15%, máximo 20%. Máximo, máximo 20%. Entonces, esas comisiones como que son muy bajas, ¿sí? En cambio, en productos digitales, en cursos online, en la recomendación o la venta del conocimiento, las comisiones son súper altas. Por eso, hay muchísima rentabilidad. Y, por último, la flexibilidad. Porque estos productos digitales se pueden comercializar todos los días del año, a cualquier hora, ¿sí? No hay ninguna barrera, ¿ok? Es súper genial. Continuemos. Entonces, para finalizar esta parte, en resumen, el marketing de afiliados, ¿qué es? ¿Ok? Es poder ser un puente, ¿sí? Vamos a ser un puente. Como han visto aquí, estamos totalmente en el medio. Vamos a dibujar aquí una línea. Nosotros somos un puente, ¿ok? Vamos a dibujarlo así. Nosotros somos el puente que conecta un curso online con clientes, ¿ok? Es un curso online de algún experto. Por ejemplo, en este caso, en el caso de aquí, miren. Vamos a ver. En este caso, por ejemplo, en esta guía de las 7 recetas naturales para curar el acné, imaginemos que es un doctor especialista en la rama de dermatología que ayuda a las personas a que puedan solucionar algún tema, pues, a una condición como esta que es el acné, ¿no? Entonces, él escribe un libro digital, le pone un precio, ¿ok? Y nosotros lo que hacemos es, vamos a tomar ese producto digital, vamos a generar nuestro enlace propio de afiliados y lo vamos a recomendar con personas que lo necesiten, personas con alguna necesidad, personas con algún deseo, con algún problema que quieran solucionar o con algún deseo de aprender algo, alguna habilidad que quieran aprender, por ejemplo. Porque los cursos digitales, los productos digitales son de absolutamente todos los nichos, de todos los nichos de salud, de belleza, de marketing, de finanzas personales, de artes, de baile, de música, de artes marciales, de todo, ¿sí? De idiomas, de todo lo que te imagines, para todo hay un curso online o hay un e-book online. Entonces, vamos a hacer ese puente que conecta, ¿ok? Esos productos digitales con clientes, con personas que están hambrientas de conocimiento, de poder solucionar esos problemas. Esa es nuestra misión como afiliados, ¿ok? Entonces, entendido eso, ¿sí? Vamos a preguntar por aquí. Familia, vamos a hacer una pregunta rapidísima para ir con la siguiente sección, que es súper, súper brutal también. Entonces, hasta aquí, todo bien, todo súper entendido acerca de lo que es el marketing de afiliados. Vamos a tomar un curso online de algún productor y lo vamos a recomendar a personas que lo necesiten y por eso vamos a ganar comisiones. Entonces, déjame aquí, si es que les quedó todo súper claro, ¿sí? Excelente. Por aquí nos dice entendido, entendido, todo bien. Buenísimo, buenísimo, familia. Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar, ¿ok? Por aquí Isabel nos dice, me dan mi duda de qué se trata, si es así. Isabel nos pregunta de qué trata ir pro afiliados. No te preocupes, Isabel. Al final, yo les comento un poquito más sobre ello, ¿sí? Y quédate hasta el final porque va a haber una sorpresa muy genial, ¿ok? Sobre todo para ti, Isabel. Ya vas a ver por qué, ya vas a ver por qué. Buenísimo. Entonces, vamos a dejar de aquí, listo. Paramos un ratito en los comentarios para poder enfocarnos en la siguiente sección, ¿ok? Buenísimo. Entonces, familia, ahora sí, ¿ok? Normalmente, el contenido se da de una forma muy abierta, ¿no? Pero a mí me gusta ponerlo siempre en pasos o en números para que así las personas entiendan que simplemente, sencillamente, siguiendo un step by step o un paso a paso, van a poder, de esta forma, van a poder conseguir algo, van a poder aprender algo. Y de esta forma, pues, también estructuramos muchísimo mejor la información. Entonces, vamos con esos tres pasos, ¿sí? Los tres pasos para que tú empieces a generar 100 dólares diarios, ¿ok? Con marketing de afiliados, que es lo que ya te expliqué hace un ratito, y con Facebook, que lo vamos a ver también ahora, en los siguientes puntos, en estos tres pasos, ¿ok? Vamos con todo. Buenísimo, entonces. Paso número uno, ¿ok? Sin este paso, tú no vas a poder hacer prácticamente nada. Si no has hecho este primer paso, no vas a poder hacer prácticamente nada. ¿Por qué? Porque en este paso número uno, lo que tienes que hacer es seleccionar dónde vas a actuar, cómo vas a actuar, qué producto digital vas a promover. Y entonces, existen dos formas de que tú lo puedas realizar, ¿ok? Dos maneras. La forma número uno de que tú puedas promover productos digitales en Internet, por ejemplo, es que tú puedas promover productos digitales del nicho del emprendimiento. Por ejemplo, tú puedes promover esta misma profesión del marketing de afiliados a otras personas, para que ellos también puedan empezar a generar ingresos, ¿sí? Tú puedes recomendar a un curso de marketing digital, de generación de ingresos, para que las personas, otras personas también puedan beneficiarse y puedan seguir aprendiendo. Entonces, como dice aquí, si tú eliges el nicho del emprendimiento, puedes promover la oportunidad de generar ingresos con marketing digital y marketing de afiliados. Y por ello vas a ganar una comisión, ¿ok? Por enseñarle a otras personas, por recomendar un producto de generar ingresos, que también es un curso online. Por recomendarle a otras personas, tú vas a ganar también comisiones. Esa es la forma número uno. Y la forma número dos es recomendando productos de otros nichos, de otros nichos muy geniales como, no sé, de cualquier temática que existe en Hotmart. Por ejemplo, puede ser de belleza, puede ser de salud, puede ser de manicure, puede ser automaquillaje, puede ser de bajar de peso, puede ser de marketing, de finanzas personales, de artes marciales, de inglés, de francés, de otros idiomas, de, no sé, de muchas cosas, de educación de mascotas, puede ser de costura, puede ser de artes marciales, karate, no sé. O sea, hay cursos online de absolutamente todo lo que te imagines. Entonces, tú puedes promover también los productos de los otros nichos, ¿sí? Sin embargo, a mí siempre me gusta mencionar lo siguiente, ¿no? Y es que ustedes puedan promover. Si ustedes eligen promover productos de otros nichos, es que elijan promover productos según la afinidad que ustedes tengan. Si, por ejemplo, a ustedes les gusta el tema de la belleza, pueden recomendar algún producto de belleza. Si les gusta, por ejemplo, el tema de los idiomas, pueden recomendar algún producto de idiomas. Si les gusta el tema de la música, por ejemplo, recomendar algún curso de música, ¿sí? Y esto, ¿en base a qué? En base a alguna afinidad que ustedes tengan, o algo que conozcan por ahí. Si les gusta o conocen sobre costura, pues pueden promover un curso de costura, porque ustedes ya conocen sobre ello, y para resolver quizás algunas preguntas o consultas que tengan las personas para comprarles, pues ustedes ya las van a poder resolver súper fácil, aparte que lo van a hacer, pues, con mayor felicidad, con mayor alegría, porque es algo que ustedes conocen que les gusta, ¿sí? Excelente. Entonces, eso es para promover productos digitales de cualquiera de las otras temáticas o de los otros nichos que existen en Juanma, ¿sí? Entonces, ese es el paso número uno. Define tu nicho de acción. Entonces, ahora, si gustas, también ve pensando más o menos. Incluso, vamos a hacer un ejercicio rápido, ¿sí? O bueno, ya hablamos unos minutos más. Vamos a hacer un ejercicio también en vivo aquí. Entonces, ve pensando más o menos qué producto yo promovería. ¿Me gusta el emprendimiento online? ¿Me gusta el tema de generación de ingresos? Ya, voy a recomendar un producto de generar ingresos. Me gusta, no sé, el baile, la música, el manicure, el automaquillaje. Pues, voy a recomendar algo sobre ello, ¿ok? Entonces, más o menos tú ya ve pensando eso porque eso es muy importante. Es el paso número uno. Ahora, seguimos avanzando. Una vez que definas eso, vamos por el paso número dos, ¿ok? Y el paso número es el siguiente, ¿te acuerdas? Vamos a retroceder rápidamente aquí para mostrarte esto. ¿Te acuerdas que te comenté que en el marketing de afiliados nosotros vamos a promover? Por aquí me salió un poquito mal. Listo. En el marketing de afiliados nosotros vamos a promover un curso online creado por un experto, ¿sí? Y entonces, lo genial es que muchas veces, o sea, ¿cómo se los menciono? A ver, el productor tiene la opción de poner su curso online en muchos lugares, ¿ok? Actualmente existen muchas plataformas donde tú puedes subir tus productos digitales. Donde un experto puede subir sus productos digitales para que afiliados como nosotros seleccionemos el producto y lo recomendemos para generar comisiones. Sin embargo, nosotros en esta clase, ¿sí? Específicamente, le vamos a estar recomendando una de las plataformas que en este caso es una de las mejores en Latinoamérica y sobre todo, ¿ok? Y esta es una ventaja increíble. Y sobre todo, que es una plataforma totalmente gratuita. Que se pueden afiliar, no afiliar, sino ustedes pueden crear su cuenta desde hoy mismo. Entonces, paso número dos es, crea tu cuenta en Hotmart y afílate a un producto digital, ¿ok? Y afílate a uno de los productos digitales. Entonces, Hotmart. Te voy a describir rápidamente qué es Hotmart. Hotmart es una plataforma, ¿ok? Hotmart, primero, es una empresa que está en Brasil, que tiene más de 10 años. Y Hotmart lo que es, prácticamente es una empresa de tecnología. Ha creado una página con más de cientos de miles de productos digitales de todos los idiomas para poder recomendar, ¿ok? Entonces, este es Hotmart. Como ven, es una página donde hay miles de productos digitales para poder recomendar. Como ven, aquí tiene sus oficinas gigantes en Belo Horizonte, Brasil. E incluso muchas empresas estadounidenses le han aportado capital a Hotmart para que siga creciendo, ¿sí? Porque han visto que es una empresa que literalmente tiene mucho, mucho tiempo más, muchísimo tiempo para poder crecer. Y sobre todo, incluso, para ser tan grande como lo es Facebook, como lo es Amazon, como lo es, por ejemplo, a Hotmart la comparan con el Amazon de los productos digitales, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene tanto para crecer como Google, como Amazon, etcétera, como esas empresas gigantes de tecnología. Entonces, miren, ese es Hotmart. Y ahora, vamos a ver que Hotmart, cuando ingresas, va a haber miles y miles de productos digitales que tú vas a poder recomendar. ¿Ok? Entonces, punto número uno de aquí. Para crear tu cuenta en Hotmart, que es totalmente gratis, lo único que tienes que hacer es ir hacia este link que está aquí, miren. Hotmart.com. Vas hacia Hotmart.com. ¿Ok? Te recomiendo que no lo vas ahora, sino al final, para que no pierdas, pues, toda la hilación de lo que estamos hablando. Entonces, Hotmart.com vas en Hotmart.com, así, termina en T, punto com. Y luego de eso vas donde dice, regístrate, te registras y automáticamente ya vas a poder tener tu cuenta. Lo único que te va a pedir es tu nombre y tu correo electrónico. Nada más. Con eso ya tienes una cuenta en Hotmart totalmente gratis. Y eso es genial. ¿Saben por qué es genial? ¿Sí? Porque muchas veces cuando nosotros queremos empezar un negocio online, y no sé si a ustedes les ha pasado, si les ha pasado, coméntenme. Cuando ustedes quieren iniciar un negocio online, les piden pagar primero un pago, un pago adelantado, un pago de inicio para empezar en el negocio. ¿Sí? Una inscripción, un pago de inscripción de inicio. Y luego les piden normalmente un pago de plataforma. ¿Ok? Una mensualidad de plataforma para que puedas tener la mensualidad, para que puedas pagar la plataforma mes a mes o cada seis meses. Pero siempre tienes que pagar para seguir activo, para seguir activo, para seguir activo. ¿Cierto? La mayoría piden pagar ilimitado. Piden pagar todos los meses, todos los meses, todos los meses tienes que pagar. Si no pagas todos los meses por utilizar la plataforma, automáticamente te quitan el código o ya no puedes trabajar. Exactamente. Piden como una membresía. ¿Sí? ¿Está bien? Ese es el detalle. ¿Ok? Entonces, eso es muy, muy importante. Y por eso es que trabajar en Hotmart es súper genial. Aparte que es súper, súper, una plataforma súper legal, súper segura. Y nos ha ayudado a nosotros, pues, a generar muchísimos resultados. Entonces, listo. Vamos a hacer un ejercicio en vivo aquí rápidamente, ya que estamos por aquí. Vamos a ver. Ya. Entonces, aquí estamos dentro de Hotmart. ¿Sí? Aquí estamos dentro de la plataforma de Hotmart. Como les dije, ustedes van a crear su cuenta simplemente en hotmart.com. Y luego que creen su cuenta, llenen sus datos personales. ¿Sí? Van a llenar su nombre, correo, todos. Todos sus datos personales. Todo, todo, todo tal cual. ¿Sí? Tienen que llenar todo tal cual y de una forma totalmente correcta y verídica. ¿Por qué? Porque cuando ustedes quieran retirar sus comisiones, justamente alguien me preguntó por ahí, lo tienen que hacer a través de su cuenta bancaria local. Su cuenta bancaria puede ser en dólares, que yo se los recomiendo, o puede ser también en su moneda local. ¿Sí? Entonces, Hotmart, como es una plataforma legal, lo que hace es, compara todos los datos que tú has puesto al inicio, tus datos personales, con los datos de la cuenta. Si no coinciden, no puede referirte a tus comisiones. ¿Sí? En cambio, si tú te registras desde el inicio bien, pones todos tus datos correctos, que coinciden con el número de tu cuenta, no va a haber ningún problema. Y lo genial es que las comisiones te llegan, pues, en 24 horas, ¿sí? O máximo 48 horas. Lo máximo que me ha demorado a mí es 48 horas en llegarme las comisiones que retiro. ¿Sí? Sin embargo, pues muchas veces me ha llegado en 24 horas o menos. Entonces, más o menos, ese es el plazo. Un plazo muy, muy corto. Buenísimo. Entonces, vamos a ir a mercado. Una vez que estemos en Hotmart, ¿sí? Y ya llenemos nuestros datos, como les dije, vamos a ir a esta pestaña que se llama mercado. Y aquí es donde vamos a encontrar miles y miles de productos digitales, como pueden ver. ¿Sí? Todos estos productos digitales, miren, tienen de uñas, pack de fotografía, recetas fitness, maquillaje y cuidado de la piel, drenaje linfático brasileño. Bueno, tenemos seminarios online, tenemos cursos de formación católica, máster experto en Google, tenemos también Photoshop, PNL, fotografía. Como ven aquí, cocina macrobiótica. No sé muy bien qué es eso, pero suena algo genial. Recetas italianas, diplomado en administración, recetas saludables. Como pueden ver aquí, familia, pues tenemos muchísimos cursos online de muchas temáticas. ¿Sí? Baja de peso, flexores de cadera, maestría de porcelanato líquido, guitarra andina. O sea, tenemos muchos cursos online, muchos cursos, muchas opciones para elegir. Yo les hago una pregunta, como para que vayamos ahí calentando motores cuando ustedes vayan a hacerlo en la práctica, ¿sí? Porque la idea es que ustedes lo hagan en la práctica. Entonces, les digo algo, si ustedes tuvieran que el día de hoy ya empezar con todo, ¿ok? ¿Qué producto elegirían? ¿Qué les gustaría a ustedes promover? ¿Les gustaría promover la oportunidad de generar ingresos? ¿Les gustaría promover cursos de guitarra? ¿Cursos de pizzas? ¿Cursos de adelgazamiento? ¿Cursos de, no sé, de drenaje linfático brasileño? ¿Cursos de fotografía? ¿Cursos de recetas saludables? ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría promover? Más o menos. ¿Qué es lo que ustedes dirían? Ya, yo voy a promover esto. Yo voy a promover esto, ¿no? Yo voy a elegir este producto y lo voy a promover. Yo voy a recomendar este producto. ¿Cuál sería, más o menos? ¿Por qué no dicen comida saludable? Por ejemplo, fitness, uñas y cocina, pesca. Uy, ese está buenísimo. Uy, ese está buenísimo. Belleza. Excelente. María, hice tus cursos. María, excelente. Claro que sí, también. Belleza y pro. Excelente. Uñas y cocina. Maquillaje. Buenísimo. Listo, listo, familia. Entonces, adelgazar, mascotas. Genial. Listo, familia, buenísimo. Entonces, voy a hacer un stop en los comentarios. Entonces, como pueden ver, ustedes pueden promover todo lo que ustedes han puesto. Todos los cursos que ustedes, todos los nichos o todas las categorías que ustedes han mencionado, todas están, ¿sí? Absolutamente todas están, adelgazar de casa, entrenamiento de mascotas, fitness, generar ingresos online. También, ¿cuáles serían los productos? El de uñas, belleza. Tus cursos, me dice María. María, si quieres promover mis programas, pues, muchísima atención y quédate hasta el final porque va a haber una sorpresa muy genial, ¿sí? Y la verdad es que esa sorpresa va a ser para ti, incluso, ¿sí? Y ya vas a saber por qué. Más adelante ya les voy a comentar. Excelente, buenísimo. Idioma, no es por aquí. Excelente. Bueno, entonces, cualquiera de esos productos son los que ustedes van a poder promover, ¿ok? Listo, entonces, vamos a continuar por aquí. Ahora, entonces, tú lo que vas a hacer es seleccionar uno de los productos. Por ejemplo, miren, yo voy a seleccionar este producto que se llama Guitarra Andina. Por ejemplo, nada más. Por ejemplo, uy, se me fue. Vamos a ver, por aquí estaba. Estaba, no estaba. Sí, por aquí está. Listo, Guitarra Andina. Por ejemplo, voy a seleccionar el producto, ¿sí? Y luego de eso, ¿qué es lo que hago? Me voy a afiliar. Acá va a haber un botoncito verde que dice, afiliarse ahora. Tú le das clic a ese botón y te vas a afiliar. Y automáticamente, cuando te afiles al producto, vas a ir nuevamente a este mismo botón, pero que va a cambiar de nombre y se va a llamar Ver Links de Divulgación, ¿sí? Tú le vas a dar clic aquí donde dice Ver Links de Divulgación y aquí vas a encontrar tus enlaces para promover el producto. Mira, página de ventas, página del producto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero recomendar este curso de Guitarra Andina, este es mi enlace personalizado. Este es mi link. Si yo envío este link a una persona, a un posible cliente y él lo compra, yo gano la comisión y el productor también, ¿no? Ganamos la comisión. Entonces, por ejemplo, voy a copiar este link, ¿sí? Y lo voy a pegar para que vean cómo se ve. Mire, nosotros, ¿ok? Nosotros vemos el link así. Para nosotros el link se ve de esta manera. Pero para nuestros potenciales clientes el link se ve así, miren. Una página con toda la información del curso. ¿Logran verlo? Mire, esto es lo que va a ver tu cliente. Una página con toda la información, con todo el contenido. Mira, aquí súper práctico. Una página profesional con todo el contenido. Aquí se ve el contenido. Todo lo que va a tener. Los bonos. Mira, aquí hay súper bonos. Grupo de acceso. Va a haber también aquí otro bono adicional. Entonces, esto es lo que va a ver, ¿sí? Esto es lo que van a ver. ¿Quiénes? Esto es lo que va a ver tu potencial cliente. O tus potenciales clientes. Tú lo vas a ver como un link, como te dije. Pero tus potenciales clientes lo van a ver como una página con todo el contenido. Y si alguno de ellos, ¿sí? Y lo más interesante es que si alguno de ellos ve toda la información y le da donde dice comprar ahora, va a ir hacia una página de pagos. Esta es la página de pago, miren. Esta es la página de pago que se le llama página de checkout. ¿Sí? Página de checkout. Y entonces, lo interesante. Vamos a ponerle un país que esté en dólares. Ecuador, por ejemplo. Lo interesante es que, miren, este producto vale 59 dólares. Y nosotros vamos a ganar una comisión aproximadamente del 50-60% de este producto. Entonces, cuando la persona compre, ¿ok? Cuando haga la compra, cuando pague los 59 dólares, al productor le va a llegar su parte y a nosotros automáticamente nos va a llegar nuestra comisión también. ¿Ok? A otros nos va a llegar en ese mismo momento que compre nuestra comisión. ¿Y cómo aseguramos que sea nuestra comisión? Eso también es muy, muy importante saberlo. Vamos a ver que aquí, miren. Espera, déjame un segundo. Listo. Vamos a ver que aquí abajo, miren, hay un código que dice REF, ¿no? Este es nuestro código. Dice REF O44-6396-75U. Ese es nuestro código personalizado. Cada producto que nosotros recomendemos va a tener un link con un código personalizado. Bueno, entonces, veamos algo. Comparemos algo, mejor. Mejor dicho, comparemos algo, ¿sí? Entonces, miren, este es mi código, ¿verdad? Aquí dice página de ventas y este es mi link. Y yo les quiero hacer una pregunta. Vamos a comparar aquí en vivo con todos ustedes. Vamos a comparar en vivo. Este link de aquí, perdón, este código de aquí es igual a este, ¿sí o no? Este código que está aquí es igual a este. Vamos a ver. ¿Quiénes ya lograron identificarlo? Sí, nos dice Leili. Sergio nos dice sí. PC nos dice sí. Excelente. Alexandra también nos dice sí. Marta, sí. Buenísimo. Buenísimo, familia. Entonces, eso significa que con eso prácticamente Hotmart, que es la plataforma, nos asegura que nosotros siempre vamos a poder recibir nuestras comisiones. ¿Ok? Su sistema es tan, pero tan, no sé, ¿cómo lo puedo mencionar? Es tan preciso, es una tecnología tan buena, que siempre que nosotros recomendemos con nuestro enlace, a nosotros siempre nos va a llegar la comisión. Y esta es la prueba. ¿Ok? Esta es la prueba que nosotros, cuando nosotros enviemos nuestro link y alguien compra, nos va a llegar siempre nuestra comisión. Así que, las comisiones, por ende, están 100% aseguradas. ¿Ok? Su esfuerzo jamás va a ser en vano. Sus comisiones siempre les van a llegar. No se preocupen. Esto es muy, muy interesante. Excelente. Entonces, vamos a hacer... Vamos a parar un rato aquí los comentarios. Genial. Listo. Igual que nos dicen, ¿puedo elegir más de un nicho? Yo quisiera para jardinería. Excelente. Sí es posible. Ahora, más adelante, les comento un poquito más sobre ello. Entonces, familia, así de práctico es como nosotros vamos a poder recomendar nuestros productos digitales y que nosotros recomendamos. Por ejemplo, aquí, como lo había mencionado en el chat, Nancy nos dice que ella... Perdón. Vivi nos dice que ella quisiera recomendar un curso de jardinería. Perfecto, Vivi. Vas en Hotmart, buscas un producto de jardinería. ¿Ok? Aquí en mercado. Incluso podemos hacerlo rapidísimo. Ya que Vivi nos preguntó, buscamos aquí en mercado, jardinería. Buscamos aquí en la lupita y vamos a ver que hay muchísimos cursos de jardinería. Y vas a hacer el mismo proceso, Lili. Seleccionas un curso, te afilias y ves tus links y recomiendas y envías tu link. ¿Sí? Recomiendas con tu enlace de afiliada y listo. Tus comisiones van a estar 100% aseguradas. Genial. Entonces, ahora, regresemos a la presentación. ¿Sí? Que tenemos todavía mucho contenido para poder mostrarles ahora. A ver. Listo. Literalmente, familia, falta muchas cosas buenas todavía en esta clase. Se los garantizo. ¿Sí? Entonces, de esta forma, nosotros vamos a asegurar nuestras comisiones y vamos a promover nuestros productos digitales. ¿Ok? Y vamos a poder estar seguros, mejor dicho, vamos a estar seguros de promover nuestros productos digitales. ¿Ok? Hasta ahí todo genial. ¿Sí? Y ahora, vamos con el paso número 3. ¿Ok? El paso número 3 es un paso muy importante. Muy importante. Porque, miren, ya seleccionamos qué nicho vamos a utilizar. Qué nicho vamos a promover. Ya nos creamos la cuenta en Hotmart. ¿Ok? Ya tenemos nuestro link de afiliado del producto que hemos seleccionado. Pero ahora, la venta no va a acontecer mágicamente. La comisión no va a llegar mágicamente. ¿Cuál es la última pieza que falta? La última pieza que falta se llama divulgarlo, recomendarlo, promoverlo en Internet. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer en este paso número 3. Y aquí es donde vamos a hablar íntegramente de Facebook. ¿Ok? Benísimo. Entonces, familia, lo genial de esto, de promover los productos en Internet, es que las personas dentro de Internet ya se encuentran agrupadas. Las personas ya se agruparon solitas. Por ejemplo, si tú quieres ver un lugar donde haya personas que les guste la costura, puedes ir a un grupo de Facebook que diga costura o amantes de la costura. Y sabes que todos los que están dentro les gusta el tema de la costura. Porque si no, no se hubieran unido, ¿cierto? A mí particularmente yo no entiendo la costura. No sé si me gusta, pero no lo entiendo. Entonces, yo no me voy a unir a un grupo de esos. ¿Sí? No me voy a unir a un grupo de costura. En cambio, personas que les encanta la costura, se van a unir a uno de esos grupos. Porque aman la costura, les gusta y quieren estar con otras personas que les guste la costura. Por eso es que promover el Internet se ha hecho mucho más práctico. Porque ya las personas se encuentran ubicadas, se encuentran agrupadas. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, promover o saber dónde hay personas que les interesa las dietas. Por ejemplo, dietas veganas. ¿Qué es lo que hago? Voy a una cuenta de Instagram llamada Veganismo o Dietas Veganas. Y sé que todos los seguidores de esa cuenta son personas que les interesa o que les gusta el tema del veganismo. Repito, pues a mí yo no entiendo del mundo vegano. Y tampoco, pues, soy vegano. Entonces, yo no seguiría una de esas páginas. ¿Sí? Literalmente las personas que sí siguen esas páginas es porque tienen esos hábitos y les gusta la comida vegana. Entonces, están agrupadas. ¿Ok? Como ven aquí, podemos promover en todas esas redes sociales. TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, Messenger, YouTube, todas. ¿Ok? Y lo vamos a hacer a través de las herramientas más potentes. Que en este caso son las redes sociales que tú ya tienes. Y hoy, particularmente, ¿sí? Es más, vamos a hacerla, vamos a comprobar aquí rápidamente quiénes pueden iniciar desde hoy. Familia, ¿quiénes ya tienen Facebook? Coméntenme aquí abajo. ¿Sí? Esa pregunta me faltó hacer al inicio. Pero, ¿quiénes tienen Facebook, por ejemplo, y que lo usan, que lo ven todos los días? Son redes sociales que incluso ya tienes, como lo menciono. ¿Sí? ¿Quiénes tienen Facebook? ¿Quiénes tienen su perfil? Todos. La mayoría. Prácticamente todos. ¿No? Casi todos tienen su perfil de Facebook. Excelente. Por allá, Anita nos dice que ves su perfil todos los días. Buenísimo, buenísimo. Entonces, igual, ¿ven? Nora, Cindy, todos, todos, todos tienen sus perfiles de Facebook. Listo. Claro, también todos. Excelente. Buenísimo, Fábila. Entonces, vamos a utilizar Facebook, ¿ok? Y aquí, en Facebook, familia, yo les voy a decir una cosa, ¿sí? Listo que presten muchísima atención. ¿Por qué? Porque lo que va a acontecer en los siguientes minutos es algo, ¿sí? De muchísimo valor, ¿ok? Van a ver en la práctica, ¿ok? A través de su celular o su computadora, donde estén viendo esta clase, cómo es que se hace con maestría, ¿sí? Una promoción en Facebook, ¿ok? No cualquier tipo de promoción, sino promoción efectiva y que funciona. Estos métodos, ¿sí? Estos métodos, literalmente, son los métodos, ¿ok? Voy a compartir solamente dos métodos. Pero, obviamente, en nuestro programa completo hay muchos métodos más. Sin embargo, hoy voy a compartir dos de los métodos más, dos métodos muy potentes que están dentro de nuestro programa de inscripción, nuestro programa, nuestra comunidad completa hay profiliados, ¿ok? Que muchos de los miembros, hay, no sé si por aquí hay miembros de la comunidad hay profiliados, ¿sí? Si hay miembros de la comunidad hay profiliados, pues, como siempre me gusta pedirles el permiso de poder compartir de manera gratuita dos, solamente dos de estos métodos con más personas que están aquí, ¿no? Que quieren aprender. Si ustedes me confirman que lo podemos revelar, que podemos revelar esos métodos, pues, vamos con todo, ¿sí? Excelente. Por aquí hay miembros de la comunidad que me dicen, claro que sí, claro que sí. Excelente. Permitido, buenísimo. Familia, entonces, vamos a compartir contenido. Si vamos a compartir solo un par de todos los métodos que hay. Positivo, dice Gaby. Buenísimo. De todos los métodos que hay, ¿ok? Vamos a poder, en este caso, voy a mostrarles dos y cómo lo van a hacer, como les dije, con total maestría, ¿sí? Vamos con todo, entonces. Vamos con toda, vamos con toda. Listo. Entonces, familia, valórenlo muchísimo, ¿ok? Valórenlo muchísimo. Dos formas para promover. Tenemos el método número uno, ¿sí? Y me gusta ponerlo así, ¿ok? Porque muchas veces, pues, se trata de métodos, métodos. O sea, se pone método, 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 método. No. Vamos a ponerlo estructurado aquí, ordenado. Dos tipos de métodos. Lo que de verdad funciona, ¿sí? Método uno, que es atrayendo tráfico. ¿Qué es el tráfico? Es atraer personas. Tráfico, pues, en el mundo digital, significa vistas de personas. Personas que están viendo algo tuyo, algún contenido tuyo, o algo, algún, no sé, alguna red social tuya, eso es tráfico. Mientras más personas ven tu contenido, significa que tienes más tráfico, ¿ok? Esa es la equivalencia en el mundo del marketing digital. Entonces, el método número uno, lo que vamos a hacer es atraer tráfico de grupos de Facebook o del marketplace de Facebook, ¿sí? Por ejemplo, este es el marketplace de Facebook. Incluso unos minutos más vamos a entrar dentro del marketplace, ¿ok? Creo que estamos ahí con el tiempo preciso como para poder entrar. Por eso traté de avanzar de una velocidad intermedia o sin correr, pero que se entienda para poder cubrir todo el contenido del día de hoy que está súper brutal. Entonces, vamos a tener dos maneras, ¿sí? Que son las que funcionan de verdad. Número uno, vamos a entrar en grupos de Facebook, ¿ok? Y vamos a hacer promociones de una manera efectiva. Y ya les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Y luego de eso, vamos a utilizar también marketplace, ¿ok? Que también funciona literalmente muy bien. Marketplace funciona muy bien si es que se sabe cómo hacerlo. Y eso se lo voy a mostrar ahora. Entonces, por ejemplo, este es el marketplace de Facebook, ¿sí? Donde hay productos físicos, como ven aquí, cremas, aclaror facial, sandalias, cepillos de, no sé, qué es lo que dice ahí, cepillos de tres cabezas, o préstamos al instante, ¿no? En marketplace se puede recomendar de todo, en realidad. Entonces, aquí es donde también nosotros podemos recomendar nuestro curso online. Y también, como ven aquí, bueno, en este caso, lo podemos hacer, este es el marketplace, lo podemos hacer también a través de grupos de Facebook, ¿ok? Eso creo que no lo he puesto aquí, pero lo voy a mostrar en vivo, lo voy a mostrar por dentro de Facebook. Entonces, sin dilación, ¿sí? Y sin dilatarlo, o sea, en este caso, sin alargar más, vamos directamente a mostrarles cómo lo van a hacer ustedes en la práctica, dentro de Facebook. Voy a entrar aquí a Facebook, ¿ok? Vamos a ir por aquí. A ver, un segundo para compartir la pantalla. Vamos a ir por aquí, donde está la pantalla. Listo. Entonces, aquí está. Este es un Facebook, ¿ok? Listo. Acá estamos en Facebook ya. Esto es Facebook, ¿sí? Este es un perfil, un perfil personal, ¿ok? Este es un perfil personal. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ir a grupos, ¿ok? Vamos a ir a grupos de Facebook. Por ejemplo, aquí hay locas por el maquillaje, compra y venta de ropa coreana, imprendedores, club de millonarios, muchos grupos aquí, ¿no? Vuelos baratos. Uy, está bueno. Vuelos baratos y pasajes aéreos. Excelente. Entonces, familia, muchísima atención. De aquí en adelante, acá no hay diapositiva, sino aquí es práctica. Esto es directo aquí en la computadora. Así que, cada mínimo detalle cuenta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscamos grupos. Vamos a buscar grupos. Por ejemplo, ¿qué curso queremos promover? Digamos, un curso de automaquillaje. Entonces, vamos a poner aquí en buscar grupos. Por ejemplo, maquillaje. Bum. Buscamos maquillaje aquí. Y esperemos que cargue unos segundos. Y vamos a ver que nos salen muchos grupos aquí, miren. Muchos grupos de maquillaje. Vamos a ver. Tenemos, ver todos los grupos. Maquillaje, maquillaje. Locas por el maquillaje. Aprendiendo maquillaje. Maquillaje, compra y venta. Tutoriales de maquillaje. Cursos de maquillaje y belleza. Este está muy interesante. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a entrar a este grupo. Cursos de maquillaje y belleza. Y vamos a ver que muy probablemente quizás hay personas que están promoviendo. Miren. Promoviendo. Están aquí recomendando personas que quieran, por ejemplo, vender cosméticos. ¿No? Vender cosméticos, por ejemplo. O también. Creo que ya lo tenía abierto aquí el grupo también. Por ejemplo. Aquí, miren, este tipo de post. Post, buscamos chicas que estén interesadas en aprender maquillaje totalmente desde cero. ¿No? Bueno, este es un post que es para poder, me imagino, para dar algún contenido gratuito y luego hacer una venta. ¿Ok? Luego aquí, ¿no? Más que busquen recuperar su figura. Bueno, diversos tipos de post que hacen aquí en cursos de maquillaje y belleza. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos? ¿Cómo nosotros promovemos un curso online aquí? Donde muy probablemente ya hay varias personas que están promoviendo quizás algún tipo de tema gratuito, o están promoviendo algún otro curso, o están promoviendo, no sé, diferentes cosas. ¿Sí? ¿Cómo llamamos la atención? ¿Cómo llamamos literalmente o realmente la atención de las personas? Vamos a hacerlo con un post estratégico. ¿Sí? A esto yo le llamo un tipo de post que es un post controversial o que genera preguntas. ¿Ok? Que genera preguntas, que hace que la gente se detenga y diga, wow, ¿no? Eso es un post. En este caso, eso es un post controversial. Que las personas digan, que se cuestionen, que lo miren y digan, rayos, ¿qué es esto? O, wow, yo me siento así, ¿no? Personas que se paren y que comenten ese post. Eso es lo que tenemos que llegar a hacer. Y eso, familia, para hacer eso, tienes que saber ciertos principios, ciertos detalles muy importantes de cómo funciona el marketing, por ejemplo. Entonces, otros, bueno, y aquí, familia, wow, es que es mucho contenido, ¿verdad? Pero, bueno, vamos a revelarlo, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que funciona? Solamente les voy a mencionar aquí una forma de cómo funciona el marketing. El marketing digital y las ventas en general, las ventas online, el marketing funciona de la siguiente manera. Nosotros, para poder comprar algo o para que algo nos interese, tiene que pasar dos cosas. O nos tiene que elevar o aumentar el placer o nos tiene que disminuir el dolor, ¿ok? ¿Ok? Apúntenlo, apúntenlo si pueden, ¿sí? Esa es una maestría en ventas online que ve muchos, muchos, después de muchos libros también. Entonces, ¿cómo hacemos para el tema de las ventas online? Lo que tenemos que hacer es sencillo. O aumentamos el placer o reducimos el dolor, ¿ok? Entonces, si vamos a promover un curso de automaquillaje o de maquillaje, ¿cómo aumentamos el placer o reducimos el dolor? Pues vamos, ahora, una vez que ya tenemos ese concepto, que es muy importante, ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo ese concepto lo hacemos realidad en las redes sociales? Y eso es lo que quizás no han encontrado. Cuando han estado seguro en muchas clases, en muchos programas, no sé, o diversas clases, eventos online, a ustedes, pues, le deben haber dicho, para vender tienes que hacer sentir bien a la persona, elevarle el placer. Pero, eso está genial. Pero, ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago que las personas sí entren a mi post con eso? Ahora viene el momento en el cual lo vamos a llevar a la práctica. Y para eso, tú necesitas solamente dos elementos muy importantes. Número uno, un texto muy bueno, ¿ok? Y número dos, una imagen. Una imagen que a la persona, que simplemente que la persona con ver esa imagen, se detenga y diga, wow, ¿no? Se pare, que haga un stop ahí en su Facebook y quiera comentar o quiera saber más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como les dije, con una imagen que le ayude a la persona a elevar su placer o reducir el dolor. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento dentro de una plataforma muy genial llamada Canva, donde ahora vamos a hacer un diseño en vivo, ¿ok? Esto es algo que no he hecho antes, ¿sí? Pero les quiero mostrar esta vez, no sé, o sea, esta vez quiero mostrarles mucho, mucho contenido. Quiero, de verdad, regalarles muchísimo contenido. Entonces, antes de iniciar con esto, porque para esto se necesita muchísima atención, yo quisiera preguntarles lo siguiente, ¿no? Familia, ¿ustedes quieren aprender cómo hacer un post con maestría? ¿Cómo poder utilizar las palabras y una imagen? Que los dos, ¿sí?, integrados, sean algo, una bomba de que las personas comenten y comenten y comenten y comenten y comenten y comenten, y que quieran saber más y que quieran saber más, que sus posts estén llenos de publicaciones, perdón, de comentarios, de likes, ¿sí?, y de personas interesadas. Vamos a ver, ¿qué dicen por aquí, familia? Porque esto me va, literalmente, esto va a tomar unos minutos, pero es algo muy, 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 es algo, de verdad, es un contenido muy perfecto, muy preciso, ¿ok? De verdad, me tomó muchísimo tiempo poder aprenderlo. Entonces, vamos a ir por aquí, sí, por favor, excelente, perfecto. Listo, familia, entonces, vamos con todo, pero valórenlo, por favor, ¿sí? Normalmente, familia, el contenido gratuito no se valora, ¿ok? Entonces, yo no sé, vamos a ver, quiero hacerles una pregunta. Muchas veces hemos hecho clases gratuitas aquí, de los miércoles, con Aprende con A y Profiliados, y muchas veces el contenido gratuito no lo valoran, ¿ok? Entonces, la pregunta es, familia, ¿aquí alguien está tomando apuntes? ¿Alguien está copiando? ¿Alguien está apuntando todo lo que estamos hablando, el paso a paso, ¿sí? ¿Quiénes de verdad lo están haciendo, familia? ¿Quiénes de verdad lo están haciendo en este momento? ¿Quiénes están apuntando? ¿Quiénes están tomando fotos, screen, no sé, para repasarlo? Buenísimo, buenísimo. Listo. Buenísimo, familia. Bueno, entonces, eso se llama de verdad compromiso, ¿ok? Y si están en compromiso, si tienen compromiso de verdad, pues, vamos con todo. Listo. Listo, familia. Entonces, vamos con todo. Entonces, ¿cómo vamos a diseñar un post que llame la atención y atraiga? ¿Sí? Vamos a darle aquí en Canva. Van a ir a canva.com, se van a crear una cuenta totalmente gratis, y van a ir a crear un diseño. Vamos donde dice post de Facebook. ¡Guau! Este es muchísimo contenido, pero no. Vamos con todo. Ya dije que vamos a revelar acá toda esta información y vamos con todo. Entonces, Canva, post de Facebook y listo. ¿Sí? Y aquí viene la segunda parte. Les hablé de elevar el placer y reducir el dolor. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Primero, poniendo una imagen que refleje cómo la persona estuvo en un momento X o atrás y cómo la persona puede llegar a estar, ¿ok? Entonces, estás atacando los dos puntos a la vez. Estás mostrando a la persona cómo es que estuvo mal en algún momento, el dolor que sintió, y a la vez el placer de cómo probablemente pueda estar. Entonces, si estamos hablando de un curso de automaquillaje, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos mostrar a una persona, ¿sí? Aquí. Vamos en Google. Y esto es súper práctico. Vamos a ir a Google y vamos a buscar imágenes. Por ejemplo, automaquillaje, ¿no? Miren, aquí vamos a ver maquillaje muy bueno, chicas, con muy buen maquillaje. O no sé si de verdad estén muy bien maquilladas. De verdad que no sé cómo, no sabría cómo, pues, medir la calidad. No conozco mucho de esto. Pero sí veo que se ve muy bien, ¿no? Se ve muy bien el maquillaje. Este es maquillaje muy bien. Automaquillaje de calidad, por ejemplo, ¿no? Ahí está. O maquillaje de calidad. Ahí está. Listo. ¿No? Bueno, en este caso sería automaquillaje. Automaquillaje. Listo. Y vamos a ver que hay chicas que están con muy buen maquillaje. Por ejemplo, ella, ¿no? Yo me imagino que se ve bien. Creo que se ve muy bien. Aquí también. Creo que se ve muy bien. ¿Sí? Y vamos a compararlo. Vamos a poner una imagen al costado de un mal automaquillaje. Un maquillaje muy malo. Sí, entonces, automaquillaje amateur, por ejemplo, pongámoslo. Vamos a ver qué sale, ¿no? Entonces, vamos a ver por aquí. Bueno, nos sale... Está... Vamos a poner por aquí otra palabra. Por ejemplo, automaquillaje malo, por ejemplo. Ahí está. Por ejemplo, este de aquí, miren. ¿No? Ahí está. Por ejemplo, un automaquillaje sí. ¿No? O sea, esto literalmente se ve hasta chistoso, en realidad. ¿No? Miren. Este puede ser un antes. ¿No? Esto sí, obviamente, no está tan bien, literalmente. ¿Sí? Maquillaje es vergonzoso. Ahí está. Ahí está la palabra. Esa es la palabra que quería buscar. Maquillaje es vergonzoso. Entonces, buscamos. Buscamos maquillaje es vergonzoso. Y aquí, miren. Vamos a ver que hay varios malos automaquillajes. ¿No? Aquí, por ejemplo. Este de acá, por ejemplo. O bueno. Algunos que no estén bien. ¿Sí? Y lo que hacemos es que vamos a... Bueno, creo que esta imagen está bien. Vamos a copiar esta imagen. O... Esta de aquí. Y vamos a pegarle aquí. Rápidamente. Entonces, tenemos un mal automaquillaje. ¿Sí? Y a la derecha, vamos a ponerle un automaquillaje hecho muy, muy bien. ¿Sí? Entonces, vamos con maquillaje perfecto. Automaquillaje perfecto, por ejemplo. Aunque en realidad, yo pondría... La verdad es que pondría la imagen... La verdad es que pondría otra imagen. ¿Sí? Esta de acá. Para que sea muchísimo más impactante el cambio. Pondría esta imagen. La verdad es que sí. Mientras más impactante, muchísimo mejor. ¿No? Vamos a poner ahí. Ahí está. Listo. Entonces, vamos por aquí. Y ya está. Este es uno. Y este es automaquillaje perfecto. Vamos a ver por aquí. Creo que me voy a escribir bien. Perfecto. Ahí está. Listo. Entonces, miren. Vamos a poder... Por ejemplo, miren. Aquí, tiene más o menos estos mismos colores. Me imagino que más o menos tiene estos mismos colores. Ya está. Vamos a poner maquillaje perfecto, labios rosados. Para que tenga los mismos labios que ella. Creo que aquí ya me... A ver, por ejemplo. Ya está. Yo creo que este está bien. ¿Sí? Entonces, copiamos. Y pegamos. Y entonces, si nos damos cuenta. Vamos a ver. Vamos a poner una comparativa. De dos tipos de maquillajes. ¿No? Uno malo. Muy malo. Y otro muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo es mostrando a la persona. Cómo en algún momento. Quizás. Pues no se maquilló bien. ¿Sí? O cómo se ve una persona mal maquillada. Enfrenta si estuviera bien maquillada. Y de esta manera. Vamos a hacer que las personas. Y les interese muchísimo más. Incluso, si ven aquí. Pues se dan cuenta de que está súper mal hecho. ¿Sí? Súper mal el maquillaje. Que no tiene calidad. Entonces, las personas se van a parar y van a decir. ¡Wow! ¿Qué es esto, no? ¿Qué tipo de post es este? Y aquí podemos poner un texto. ¿Ok? ¿Sí? Préstenle mucha atención a esto, maquillada, porque es algo muy brutal. Miren, podemos poner una pregunta. ¿En qué lado estás? ¡Uy! Solamente esta pregunta. ¿Ok? Si tú estuvieras en un grupo de maquillaje. ¿Sí? Si tú estuvieras en un grupo de maquillaje. ¿Contestarías o no contestarías esta pregunta? ¿Te daría ganas de contestarlo o no? ¿Sí? ¿En qué lado estás? O sea, tú preguntas algo así. Y las personas son como. ¡Ey! ¿Por qué me preguntas eso? ¿No? Empiezas a cuestionarte si de verdad sabes hacerlo bien. O si sabes hacer. O si no lo sabes hacer. ¿No? ¿Me entienden? Entonces, lo que estamos haciendo es apelar a eso. ¿Ok? Por aquí. Por aquí nos dicen. Excelente la familia. Solamente tenemos que hacer que las personas respondan nuestra imagen. Respondan nuestro post. ¿Ok? De esta manera, nuestro post va a ganar autoridad. Va a ganar muchísimos comentarios de personas que quieren aprender. Y esto lo vamos a complementar con el texto también que vamos a postear. Entonces, al final, todo hace. ¿Sí? Al final, todo hace que la persona diga. ¡Wow! Yo no. Yo no estoy en la izquierda. Yo estoy en el lado derecho. ¿No? Y te van a escribir ahí. Yo estoy en el lado derecho. ¿Me entienden? Y a esas personas que escriben el post. A esas personas son las que literalmente están muchísimo más interesadas. De quizás aprender más. De mejorar su maquillaje. ¿No? O incluso tú puedes hacer algo así. ¿No? Vamos a duplicar esto. Y vamos a poner así nada más. Un post así. ¿Alguna vez te pasó? Ahí está. Obviamente, muchas personas quizás lo comenten. Otras no. Pero vas a llegar a causar un impacto. ¿Me entienden? Y yo les digo una cosa. Familia. Se está. En este caso. ¿Sí? Se ha comprobado últimamente. En estos últimos años del marketing digital. Que. ¿Sí? Que funcionan mejor las imágenes que se ven naturales. Como estas. Como estas. ¿Sí? Como estas imágenes que se ven como más normales. Hechas a mano. En cambio. Cuando son imágenes con demasiado. Con demasiada calidad. Cuando son imágenes que parecen pues. No sé. Full. Full calidad. Super profesionales. Nosotros ya no reaccionamos a esas imágenes. ¿Por qué? Estos últimos tiempos hemos visto tantas imágenes. Tanta publicidad. Tanta promoción. Con imágenes de tanta calidad. Que ya simplemente ya la pasamos. ¿Cierto? ¿A quién le ha pasado? Que ha visto imágenes de tan alta calidad. Que ha dicho. Ah. Seguro es otra empresa que me quiere vender. Ah. Es otra empresa. Otra venta que me quieren hacer. Otros productos que me quieren vender. ¿Me entienden? En cambio cuando lo hacemos de una forma más artesanal. Como esto de aquí. Artesanal. O sea. Más manual. ¿No? Algo más. Pues. Caseo. Algo más práctico que hemos hecho nosotros mismos. Nosotros solemos reaccionar más. ¿Sí? Total. No dice por aquí. Excelente. Entonces. Reaccionamos muchísimo más. ¿Sí? Porque es algo. Pensamos que es algo. Que le ha pasado de verdad a una persona. Que en la vida real ha sucedido. Entonces familia. Apunten bien estos hacks. Apunten bien estos tips. ¿Ok? Apunten bien toda esta información. Porque esta información es la que le va a dar éxito. En sus posts. Entonces. ¿Qué es lo que hacemos? Ahora. ¿Cómo descargamos la imagen? Vamos a los tres puntitos. Descargar. Seleccionamos aquí. Hecho. Y le damos descargar. Y con eso ya vamos a tener nuestra imagen lista. ¿Me entienden? Por aquí. Vamos a ver si la tengo. Listo. Ya tenemos nuestra imagen descargada. ¿Ok? Podemos descargar esta o esta. Yo voy a descargarla de arriba. Simplemente que diga. ¿En qué lado estás? Yo sé que se ve raro. Se ve hasta fea esa imagen. ¿Me entienden? Se ve súper amateur la imagen. Echa pues rápido. Echa mano. Pero yo les aseguro. De verdad. Que esto es lo que funciona. Aquí ustedes mismos han confirmado. Que cuando son imágenes. Con una calidad muy alta. Nosotros ya lo pasamos. Decimos. Esa es otra empresa. ¿No? En cambio aquí. Se nota que es algo que ha hecho una persona. Entonces. Ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El siguiente paso. Por ahí me preguntaban justo. ¿Cómo? Ahora. ¿Cómo lo promuevo? ¿Con qué link lo promuevo? Entonces. ¿Dónde pongo mi link? Me dicen por aquí. Entonces. Ahora vamos con ello. ¿Sí? Imaginemos que ya estamos aquí en el grupo. ¿Ok? Ya estamos aquí en el grupo de. En el grupo de. De maquillaje. ¿Sí? Ya estamos aquí en el grupo de maquillaje. Y lo que vamos a hacer es. El texto. Aquí viene la parte importante. ¿Se acuerdan que les dije? El texto. Más la imagen. Todo integrado. Hace una. Una explosión. De reacciones. De personas que quieran ver. Que te pregunten. Entonces. Vamos a escribir un buen texto. ¿Sí? Entonces. Podemos poner algo así como. Primero subamos la imagen. Vamos aquí a descargas. Aquí subimos la imagen. ¿Ven? Ya la subí. Estamos aquí en el grupo de cursos de maquillaje. Y vamos a poner un texto. ¿No? Un texto sencillo. En este caso. Vamos a poner por ejemplo. ¿Alguna vez te pasó? ¿Alguna vez te pasó? Que llegaste a un lugar. Y todos te miraron. Te miraron raro. Y luego. Una amiga. A un costado. Te dijo en voz baja. Familia. Esto es. Contar con historia. ¿Ok? Cuando hablamos con una historia. ¿Sí? Conecta muchísimo más. Nuevamente. En vez de poner. Por ejemplo. Muchas veces. Se pone. Muchas veces han visto ustedes. Posts que dicen. ¿No? Curso online de maquillaje. Cómpralo ahora. Nadie va a comprar con ese post. ¿Sí? Con esto nadie va a comprar. Si tú cuentas una historia que enganche. Si tú haces una pregunta. Que hace que las personas se detengan y piensen. Pues ahí. Es cuando. Literalmente. Le va a prestar muchísima más atención. ¿Alguna vez te pasó? Que llegaste a un lugar. Y todos te miraron raro. Y luego una amiga. A un costado. Te dijo en voz baja. Que tu maquillaje. Estaba fatal. Estaba fatal. Que nunca más te pase. ¿No? Puedes ponerlo así como. Tu maquillaje estaba fatal. Alguna vez. También me pasó. Alguna vez también me pasó. Y. Por suerte. Encontré. Una guía. O encontré un curso. O no sé. ¿Qué podemos poner? Encontré un método. Ahí está. Un método. Para automaquillarme. De forma profesional. Desde casa. No vamos a cenar. Súper rápido. Y desde casa. ¿Te gustaría conocerlo? Listo. O sea. Se dan cuenta. No estamos vendiendo directamente. Ni nada de ello. Estamos haciendo una pregunta. Y yo les pregunto algo. ¿Sí? Si en algún momento. Ustedes les ha pasado. Lo que dice aquí. Y aquí les dice. ¿Te gustaría conocerlo? ¿Ustedes qué responderían a este post? Me estoy enfocando más en. Quizás en este post. En las chicas. O en las mujeres. ¿No? ¿Qué responderían. Si ustedes ven una imagen como esta. Con este post. ¿Ok? Con esta pregunta. Responderían que sí. Que sí quisieran. Conocer el método. No les estoy dando más información. Aquí. Solamente les estoy dejando. Con la curiosidad. Con las ganas. De que ellos pregunten. De que. De que. De que hagan. Este. Alguna pregunta. Y que se interesen más. Les estoy generando deseo. ¿Me entienden? Y listo familia. Este mismo post. Simplemente es cuestión. De que lo repliquen. En cualquier lugar. En cualquier otro nicho. Cualquier otro producto. Ladies nos dice. Ladies dice por ejemplo. Me encantaría saber. ¿Cuál es el método? Juniesca dice que sí. Mildred dice que sí. Rosa dice. Claro. ¿Sí? Entonces. Si se dan cuenta. Ahí lo que estamos haciendo es. Dejar a la persona. Que ellos mismos. Nos pidan. A nosotros la info. ¿Me entienden? Nosotros no perseguimos a nadie. ¿Ok? Eso es otra cosa. Nosotros hacemos marketing digital. Con base. Con teoría. Eso es lo que hemos hecho ahora. ¿Sí? Con los principios fundamentales. ¿Ok? De dolor. Placer. Y nosotros lo hemos puesto aquí en la práctica. Con. Con un texto. Y adicionalmente. Con una imagen. ¿No? Una vez hecho esto. Le damos en publicar. ¿Ok? Y yo les expliqué familia. El paso a paso. Cómo hice. Todo ese texto. Y cómo hice la imagen. Una vez hecho eso. Le damos en publicar. Y su post queda listo. ¿Me entienden? Su post queda totalmente listo. Ahora. Muchas personas nos dicen. Martín. En el primer post. Voy a tener miles de personas preguntándome. Muy probablemente. Puede que algunas te pregunten. Puede que tengas muchas preguntas. Muchas preguntas. Muchas interacciones. O puede que no tengas muchas. De ese. El marketing digital. Y en este caso. Este emprendimiento online. Se trata de hacer. Este procedimiento. Varias veces. Si tú haces varios post similares. Con esta misma estructura. Varios post. Varios post. Varios post. Vas a ver que tus post. Van a ir ganando autoridad. Y a eso. Mientras más post hagas. Más autoridad. Van a ganar tus post. Y luego de eso. ¿Sabes qué va a pasar? Que vas a tener post. Con esta cantidad. Mira. 800 likes. 1000 comentarios. ¿Y esto por qué lo tiene ella? Porque sus post anteriores. Los primeros que hizo. Empezaron a ganar poquito a poco autoridad. Dentro del grupo. Hasta que luego. Cuando ella pone un post. Ya mucha gente le da. Este. Lo comenta. O le da like. ¿No? Entonces. Este post de aquí. Familia. Funciona muy bien. Y el detalle aquí. El truco. Que obviamente no es truco. ¿Sí? Pero en realidad. La forma es. Replicarlo varias veces. Diferentes imágenes. Y con eso. Familia. Literalmente. Ustedes van a poder. Tener muchas personas interesadas. Que les estén escribiendo. Para el curso que quieran promover. ¿Sí? Por ahí me dijeron. De astrología. Perfecto. Más o menos. Puedes hacer una imagen. Como esta. ¿Sí? Con algún. Con algún tema de astrología. ¿No? Antes de saber astrología. Luego de saber astrología. Te pasó que no sabías. Cómo ver. No sé. Temas astrales. Y eso. Pues te comento. Que luego de. De saber un método. ¿Sí? Ahora conozco mucho más. ¿Quieres? ¿Te gustaría conocer ese método? Listo. ¿No? Algo similar. Utilice esta misma estructura. Y replícale en cualquier otro. En cualquier otro nicho. Y vas a ver cómo va a funcionar. ¿Ok? Familia. Entonces. Wow. Me extendí un poquito aquí. Pero quería que ustedes. Pues. Se lleven todo este contenido. Toda esta parte. De una manera. Muy. Muy efectiva. Que ustedes entiendan. Prácticamente. Cómo hacerlo. Y muy bien. ¿Ok? Entonces. Vamos a ver por aquí. Quería. Quisiera preguntarles. Me gustaría preguntarles. A todos. Porque aquí. Pues. Les he dado un contenido. Medio intermedio. Medio. Muy. Muy interesante. Medio intermedio. Y avanzado. Así que quisiera preguntarles. Familia. De verdad. ¿Sí? Les quedó súper clara esta parte. Les quedó súper clara. Ah. Por ahí nos pregunta. ¿Y dónde va el link? Jefferson. El link va cuando las personas hagan los comentarios. Hagan las preguntas. Tú lo que vas a hacer. Es. Les vas a escribir luego. Y le vas a decir. Mira. Aquí te dejo el método. Y le pones tu link. Pero eso lo vas a hacer por interno. O respondiéndole los comentarios. ¿Sí? No puedes poner tu link directamente en el post. Porque si lo pones directamente en el post. Muy probablemente tu link sea ignorado. De verdad. Tu link tienes que enviarlo a las personas que comentan. O que escriben. O que te piden más información. A ellos les vas a dar tu enlace. Eso es hacerlo de una forma totalmente profesional. Exactamente. En privado. Buenísimo. Buenísimo. Exactamente. También le puedes enviar por WhatsApp. Le puedes enviar tu WhatsApp para conversar más. O le puedes enviar el link directo del programa. ¿Sí? Buenísimo. ¿Para qué nos dice Giselle? ¿Se puede hacer en cualquier Facebook? Sí. En todos los Facebook. En cualquier Facebook. Listo, familia. Entonces. Ese es el método. Pues. El método número uno. En el cual ustedes pueden promover. Y eso mismo. Lo pueden hacer exactamente ese mismo post. Ustedes lo utilizan en Marketplace. ¿Sí? Utilizan el mismo post en Marketplace. Y utilizan el mismo texto. ¿Sí? Igualmente va a funcionar. Muchas personas le van a escribir al inbox. De Marketplace. Preguntándoles. Y familia. Una vez que hemos hecho el método número uno. Como está aquí. También ustedes pueden llevar ese tráfico a esas personas. A WhatsApp. ¿Sí? O también por interno enviarles su link. Y luego de eso viene el método número dos. Para poder finalizar. Y este método número dos es. Utilizando el tráfico natural de tu perfil de Facebook. ¿Ok? Por aquí la gran mayoría me respondió que tenían Facebook. Que tenían un perfil de Facebook. ¿Cierto? Entonces. ¿Cómo es esto del tráfico natural? Significa que vas a poder. Vas a hacer un post. O vas a hacer un estado. ¿Ok? Para que lo vean personas que ya te conocen. Personas que tú tienes como amigos en Facebook. ¿Sí? Ese es el segundo método. Con algún post en tu perfil. O algún estado de Facebook. Listo. Entonces. Aquí también hay dos maneras de poder hacerlo. ¿Sí? Y muchísima atención aquí también. Entonces. En la forma número uno. Lo vas a hacer utilizando promoción directa e indirecta. A través de tus posts o estados de Facebook. Por ejemplo. En algún post de Facebook. Puedes poner. En algún post de tu Facebook. O tus estados de Facebook. Puedes poner una imagen como esta. ¿No? Que diga directamente. Aprende el paso a paso. Para automaquillarte de forma profesional. Eso lo puedes poner en tu. En tu Facebook. ¿Sí? O también. Puedes utilizar la misma imagen. Que hemos creado. Para promover en grupos. Tú también la puedes publicar. En tus estados de Facebook. O la puedes publicar. En tus publicaciones. O en tus posts de Facebook. ¿Ok? Esa. Por eso. Por eso. Eso se llama. Promoción directa o indirecta. La imagen que pusimos. Del antes y después. Se llama promoción indirecta. Esta promoción de aquí. Es promoción más directa. ¿Sí? Eso es. Esas. De esas dos formas. Tú puedes postear. En tu. En tu perfil de Facebook. Y es súper práctico. También es súper sencillo. Poder hacerlo. Simplemente. Como siempre. Como los. Como los estados normal. Normales que subes. Simplemente subes esta imagen. Creas una imagen en Canva. Como estas. O subes publicaciones. O posts como estas. ¿No? Alguien le gustaría aprender automaquillaje. ¿Sí? Ey. Justo estoy aprendiendo automaquillaje. Y quería recomendar este curso. Alguna de ustedes. Las que les guste. Las que quisieran aprender. Escríbanme al inbox. Para poder ayudarles con la información. ¿No? Por ejemplo. Esa es la forma número uno. ¿Sí? Familia. Y la forma número dos. Se llama la técnica del buen amigo. Y muchísima atención aquí. ¿Cuál es la técnica del buen amigo? La técnica del buen amigo es la siguiente. Es la técnica en la cual. Tú, por ejemplo. ¿Sí? Tú, por ejemplo. Conoces. Amigos. Que tienen algún problema. Alguna necesidad. O. En este caso. Desean. Aprender algo nuevo. ¿Sí? Y aquí tengo ejemplos. De cómo tú lo puedes hacer. Ejemplo. Tú tienes una amiga llamada Carmen. Que en algún momento. Digamos. Dijo algo de automaquillaje. Entonces. ¿Qué es lo que haces? Le escribes a Carmen. Por Facebook. Por Messenger. Le pones. Hola Carmen. ¿Cómo estás? La vez pasada. Vi una publicación tuya. Que este es un ejemplo. ¿Sí? La vez pasada. Vi una publicación tuya. Que estabas incómoda. Porque fuiste a un salón de belleza. Para maquillarte. Para la boda de una prima. Y lo hicieron súper mal. Tanto así. Que decidiste no ir. ¿Lo recuerdas? Digamos que. Tienes una amiga Carmen. Que hizo un post sobre automaquillaje. ¿No? Que le maquillaron súper mal. Y decidió no ir a la boda de su prima. Entonces. Aquí abajo. No sé si se llega a apreciar. Voy a tratar de reducir. Esta imagen entonces. Perdón. Este texto. Ahí está. Creo que dice mejor. Creo que no se veía la parte de abajo. Ahora sí. Entonces. Ahí está ¿no? Le hacemos la pregunta. Y luego. Luego ella nos va a decir ¿no? Sí. Sí me acuerdo. Wow. Ese día fue terrible. Luego de eso. Le decimos. No te gustaría aprender a automaquillarte. O no te gustaría aprender a automaquillarte de forma profesional. Y lo que estamos haciendo es. En base a algo que ella misma. A un amigo. A un conocido de nosotros. Ya puso. Una mala experiencia. O algo que quiere mejorar. Que quiere aprender. En base a eso. La técnica del buen amigo es darle una solución. ¿Ok? Y obviamente la solución es un curso que vamos a recomendarle con nuestro link de afiliado. ¿Sí? Y por ello vamos a ganar una comisión. Otro ejemplo. Listo. Miren este ejemplo de aquí. Si tienen algún amigo o alguna amiga que le gustaría bajar de peso. ¿Cómo le ponemos? Que ustedes ya vieron que puso en su estado que quiere bajar de peso. Que está comiendo mucho. Digamos. ¿Cómo haríamos? Le pondríamos. Hola Luis. ¿Cómo estás bro? Bueno. Yo le pondría así. ¿No? Este es algo más. Como yo lo pondría. Tú lo puedes escribir con tus propias palabras. Hola Luis. ¿Cómo estás bro? ¿Recuerdas que me habías comentado sobre que deseabas reducir esos kilos de más? Te cuento que estaba en internet. Y me salió una página con unas recetas sencillas y efectivas. Que me parecieron geniales. ¿Te gustaría que te comparta la página? Y listo. ¿Qué página le vas a compartir? Tu link de afiliado. Sobre el curso. Con toda la explicación. ¿Ok? Así de práctico. Estos ejemplos los pueden incluso ustedes modelar. Copiar. Modelar exactamente. Y enviarlos. Y por último. Último ejemplo. Si ustedes están. Si quieren recomendar algún curso de generar ingresos. Tiene una amiga que se llama María. Por ejemplo. Que alguna vez les dijo que quería generar más ingresos. ¿Cómo le ponemos? Hola María. ¿Cómo estás? Hace poco me comentaste que estabas buscando generar ingresos extra. ¿Verdad? Bueno. Hace poco acabo de comprar un curso online. En el que estoy aprendiendo cómo generar ingresos con redes sociales. Y promoviendo cursos digitales. ¿Te gustaría que te comparta la página con la info para que la revises? Y si se dan cuenta. En ningún momento estamos diciendo cómprame un curso. ¿No? Lo que estamos diciéndoles. ¿Te gustaría aprender? Tú me dijiste que en algún momento querías generar ingresos extra. ¿Te gustaría aprender del curso que yo estoy aprendiendo? ¿Te gustaría que te envíe la página para que la revises? ¿Se dan cuenta familia? Les pregunto algo. En esos tres ejemplos que les he hecho. ¿Sí? En esos tres ejemplos que les he hecho. ¿En alguno de ellos se nota que les quiero vender directamente? ¿Se nota que les quiero vender directo? No. Estoy aplicando por eso la técnica del buen amigo. ¿Ok? La técnica del buen amigo es recomendarle algo en base a algún problema o necesidad que las personas tengan. Algún amigo o un conocido tengan. ¿Sí? Eso es muy, 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 muy importante. ¿Ok? Quizás alguna persona que sepa de marketing pueda decir, en este caso, pueda entender, ¿no? Por ejemplo, Franklin dice que sí, sí, sí le parece, ¿no? Entonces, por ejemplo, Franklin seguro sabe un poquito de marketing y por eso lo entiende. Pero normalmente las personas no lo van a entender. ¿Sí? Diana nos dice, ¿por eso los mensajes se mandan al chat interno? Sí, Diana, al chat interno se mandan. Para generar un poquito más de conexión con la persona también. ¿Ok? Buenísimo. Bueno, excelente. Como dice aquí Carlos de la Zona, para ello, si ustedes quieren aprender muchísimo más, pues pueden leer un libro muy interesante que se llama Véndele a la Mente y no a la Gente. ¿Sí? Que en efecto tengo por aquí. O sea, aquí lo tengo en mis libros. Solo que, wow, para poder sacarlo está un poco abajo. Pero tengo, es muy, muy bueno ese libro. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, familia, en estos tres ejemplos, no, no estoy yendo directo a la venta. ¿Ok? No le estoy diciendo, cómprame algo. Mira, mira, mira esto. Quiero que lo compres. No. Ey, mira, te quiero proponer esto. Te quiero mostrar esto. No. Estamos apelando a alguna necesidad. O algún problema, alguna necesidad que tengan las personas que nosotros conocemos, colegas o un amigo, ¿no? Etcétera. ¿Sí? Esa es la técnica del buen amigo. Entonces, familia, apenas, otros, pues, le recomendamos estos productos y hagamos las ventas, van a empezar a llegar nuestras comisiones como estas de aquí. ¿Sí? Todos los días van a empezar a llegar todas estas comisiones cuando empecemos a generar esas ventas y sobre todo cuando tomemos acción. ¿Ok? Cuando tomemos muchísima acción. Si respondemos en los grupos, en los comentarios con los links, ¿nos pueden suspender la cuenta? Eduardo, en algunos casos sí. Trato de no responder mucho. Por eso, es mejor responder al interno. ¿Ok? Familia, entonces, para todos los que se queden hasta el final, quiero hacer algo muy interesante. Les gustaría, ¿ok? Les gustaría que les comparta. Les gustaría que les comparta este diseño que hice aquí, estos diseños. Les gustaría que les comparta estas plantillas. ¿Sí? Para que ustedes simplemente la puedan editar, nada más. ¿Quiénes les gustaría que les comparta esto, familia? ¿Ok? Para que simplemente lo puedan editar rápidamente en Canva. ¿Ok? Entonces, ustedes, si quieren promover un curso, no sé, de marketing, de finanzas, ponen acá una imagen A y una imagen B. Y aquí cambian nada más esto. ¿No? Prácticamente lo van a tener toda esa plantilla lista. ¿Ok? Entonces, familia, esa plantilla, ¿sí? Para todos los que quieran esa plantilla, pues, la voy a estar compartiendo en nuestro canal de Telegram. ¿Sí? Por favor, si los que no estén en nuestro canal de Telegram, vayan al canal de Telegram, que ahí lo voy a estar compartiendo. Aquí les voy a dejar el canal de Telegram para que ustedes puedan tener esos, para que ustedes puedan tener esas plantillas. ¿Ok? Recuerden que el canal de Telegram es nuestro canal de avisos también, de todas las clases. Sé que ahí va a haber contenido e info muy, muy buena de las clases gratuitas que hacemos y de todo el contenido que estamos subiendo. ¿Ok? Listo, familia, entonces. ¿Sí? Sin embargo, esa información también la voy a compartir para todas las personas, familia, que en este caso, pues, realmente aquí estén interesadas y de verdad quieren aprender muchísimo más y que lo hagan y que lo tomen en práctica. Que esto no solamente sea una clase donde han visto la información y ya está, sino donde ustedes de verdad lo apliquen. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes quieren que les lleguen estas comisiones todos los días a su celular, familia? Estas comisiones de aquí, miren, quienes quisieran tener estas comisiones todos los días. ¿Ok? Y como les dije, ustedes ya vieron, no es mágico. ¿Ok? No es presionar botones ni hacer clics. Lo que hay que hacer, de verdad, es poner en práctica varias veces y ahí van a llegar los resultados. ¿Ok? Ahí es donde van a llegar de verdad los resultados, cuando pongamos en práctica. Entonces, buenísimo, familia.